Hola a todos y bienvenidos a KinoFantasy358, todos me conocéis como El Trece y a mí como Dai. Y con este vídeo vamos a inaugurar una nueva sección que, bueno, es más una sección para Dai y le voy a ceder a ahí la palabra para que nos explique en qué consiste. Bueno, esta sección la hemos titulado Terreta Dai, es lo que hay. Un nombre un poco chorra, pero bueno, es lo que hay. De nombre. Y bueno, os explico un poco en qué consiste. La idea son eso, como su propio nombre indica, pues retos. Retos sobre Kingdom Hearts o sobre Final Fantasy, que iré proponiendo tanto a Eric como a algunos otros usuarios. Y bueno, serán de diferentes tipos. Hoy os voy a hablar del que vamos a hacer hoy y con el que vamos a inaugurar la sección. Primero me ha retado a mí y ha mandado también ese reto a más personas para que convitamos entre nosotros a ver quién saca más puntos. Bueno, pues este primer reto era sobre Kingdom Hearts, ya que está ahora más de moda con el inminente lanzamiento de Kingdom Hearts. Y el reto era muy sencillo. Yo les he dado un fotograma de una escena de algún juego de la saga y se lo dejaba impuesto durante 15 segundos. Y entonces pues cada uno de los participantes me tenía que decir, por un lado, el juego al que pertenece. Por otro lado, el lugar o la ubicación o el mundo en el que nos encontramos. Y por último, tenía que, por así decirlo, contextualizar el momento. Pues decir, en fin, pues es antes de hablar con no sé quién o en el momento tal importante o en la lucha contra tal enemigo. En fin, eso mismo, contextualizar un poco. Entonces, con cada una de las escenas, pues se pueden ganar hasta tres puntos. Una por el juego, otra por la localización y otra por la contextualización. Y ya está. Y así el que más puntos gane, pues gana. No es que gane nada, pero bueno. El orgullo. El orgullo, la honra. Y nada, y lo que tienes que ganar todo es pasárselo bien, que es lo importante y para eso hacemos estos retos. Sí, sí, claro, es que sí. Y tengo que decir que ha sido bastante divertido. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es poneros así un poco mezclado, como nos ha ido a todos los participantes. En este vídeo en concreto han participado conmigo Sergio Rivera, Lightkey, Kache Fansite y Kaila. Así que pues, vamos a ver cómo nos ha ido a todos. Pues nada, por mi parte, dentro vídeo. ¡Alle voy! Título del juego, localización y momento. Vale, vale, pues dale. Empezamos ya. Let's go. Play. Escena 1. Esto es el Drip... Esto es el Days cuando Sion va al Castillo del Olvido. Y se encuentra con Axel, creo, que iba para recuperar sus memorias. Ya, pobrecilla. Qué pena. Castillo del Olvido. Escena en la que Sion llega al Castillo del Olvido para descubrir su origen, pero Axel intenta detenerlo. Voy a bajar un poquito de color a este. Escena 1. Vale, Sion. Esto es 358 cuando Sion llega al Castillo y no puede recordar nada de su pasado, de su origen. Vale, sí. 358 barra 2 days. Vale, más o menos. A ver, empezamos. Escena 1. Escena 1. Esto es... 358-2 days. Sion es el Castillo del Olvido cuando Sion descubre la verdad de quién es. Axel. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy solo aquí en ordenes, eso es todo. No hay nada para ti ver aquí. ¿Los? Este es el lugar donde vine, solo lo sé. Vale, comenzamos. Escena número 1. El título del juego es 358-2 days, Castillo del Olvido y las situaciones que Sion va al Castillo del Olvido porque sabe que procede de allí. 358-2 days, Castillo del Olvido. Axel. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy solo aquí en ordenes. ¿Es un saludo? No hay nada para tú ver aquí. Lies. Este es el lugar en el que vine, solo lo sé. Vamos allá a por el juego Empezamos con la escena 1 A ver que tal, vamos Vale, Sion en el castillo del olvido Sí, en Kingdom Hearts 350 Days, cuando intenta averiguar su origen Y, eh, Axel intenta detenerla Vale Vale, 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 creo que sí Sí, sí, sí Se me ha venido el, el, el flashback Se me ha venido la imagen a la cabeza Escena 2 Vale, esto es en Bastión Hueco, Kingdom Hearts 2 Eh, momento antes de que Goofy recibiera La piedra esa que le deja inconsciente Cuando ven al rey Mickey Vale, es antes de Demix Vale, he equivocado Bien, vamos Escena 2 Perfecto Vale, eh, está fácil Sora en, en Vergel Radiante En Bastión Hueco Cuando se va a enfrentar a Demix En Kingdom Hearts 2 Que es la escena antes de La batalla de los 1000 sin corazón Una de las escenas anteriores Ahí está Bastión Hueco Hey, ustedes se ve muy inteligente ¡Scrumb! ¿No nos escuchamos a ti Añadir en el mundo ¿Cómo se ve como tú Añadir en la Organización 13? Añadir en la Organización 13? A ver, escena 2 El de eso es mi favorito Ahí no podía fallar Vale Esto es Bastión Hueco La pelea contra Demix Después de que Mickey nos diera el sermón Supongo Antes o después de que Mickey nos diera el sermón Pelear contra Demix Luego los 1000 sin corazón Y eso Está facilita De hecho esto Me lo sé de memoria en el streaming Me lo ha pasado Lo tuve que matar 4 veces en el streaming Porque la cagué con la última pelea La que haces con Cloud El buen Demix El favorito de Edo Creía que iba a ser peor Como me empiezo a meter otro juego Escena 2 Esto es Bastión Hueco Tiene una part 2 Antes de pelear contra Demix Sabía 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 Lo sabía Hey Ustedes se ve muy rígido ¡Skrab! ¿No nos escuchamos a ti Añadir en el mundo ¿Cómo se va a caer como tú Añadir en la Organización 13? Añadir en la Organización 13 Escena 3 Vale Esto es Aqua Birbaya Sleep Eso puede ser Verge Radiante El castillo Justo en El castillo de Verge Radiante Es decir Bueno pues Donde tiene Su mansión Amsen Y ni idea A ver ¡Ah! Vale Esto es cuando salva a Kairi Pues no me acordaba No me acordaba Ahí, ahí Justo cuando la toca Ahí Comienza el futuro de mi niño Let's go Vale, vale Va guay, va guay Venga 2 de 2 Vamos a por la 3 Vale Vale Esta es facililla también Aqua En Verge Radiante Cuando va a salvar A Kairi Pequeña De los sin corazón En Kingdom Hearts Birbaya Sleep No, no No, no ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué serie 3? ¿Esto es? ¿Reino Encantado? ¡Ay, Dios! No, no sé. Esto sí no me acuerdo. ¡Ah! ¡Erejé el rediente! ¡Uh! No, 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 no. Estaba yo muy perdido ahí. ¡Me puedo sentir la luz! Escena 3. Vale, esto es Aqua, también en Vergel Radiante. Está llegando al castillo. En el momento donde ve a Kairi y a Mickey en Bed by Sleep. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Erejé el rey! Vale, sí. Ahí está Kairi. Vale, después vendría Mickey. ¡No puedo sentir la luz! Escena 4. Esto es Rindrop Distance. Es... El mundo de Fantasía. El mundo de Fantasía, se me fue el nombre. Sinfonía de Hechicería, algo así. Y... No, no recuerdo bien. Dios mío, ¿es que es una keyblade? ¿Quién eres un aprendizaje? Soy Mickey, el aprendizaje de Sorcerer. ¿Un aprendizaje? Escena 4. ¡Vamos! Ah, vale. Es hora en Gritos Distance. Cuando... Va en... Se encuentra con Mickey en Sinfonía Embrujada, en la Torre Misteriosa. Sí, porque la llave de espada... La llave de espada es de ese mundo. ¡Perfecto! Me momento antes de descubrir al Mickey. Aprendiz, vale. Aprendiz del brujo, es verdad, cierto. Bueno, pero he acertado. ¿El hombre todavía estaba en entrenamiento? Entonces, ¿eso significa que este mundo está dormido? Dios mío. ¿Es que es un aprendizaje? ¿Quién eres un aprendizaje? ¡Soy Mickey, el aprendizaje de Sorcerer! Bueno... Es que es muy rápido. Espera, ¿estoy en algún mundo en el que el rey todavía estaba en entrenamiento? Entonces, ¿eso significa que este mundo está dormido? Vale, esto es Dream Drop Distance. Y... ¿El mundo ahora mismo no sé cuál es? ¡No lo sé ahora mismo! ¿Dónde es esto? ¡Ah, la Torre Yancey! ¡Ah! ¡Esta era difícil, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vale. Vale, vale. ¿Del mundo de fantasía? Vale. Ay, me dará menos puntillos esta. Digo yo, ¿no? Este era 4. Hostia. Vale, esto es el Dream Drop Distance. No sé, tío. ¿Ciudad de Paz? Ni idea. No lo sé. Ya ha acabado el tiempo. Mira. Tío, hombre. ¿No hay espada? ¿De quién es aprendiz? ¡Ah! ¿Esta es la Torre de Engine? Sí. No, no lo sabía. No lo sabía. Al Dream Drop Distance solo me lo miré por cinemáticas. No puedo jugarlo. Qué guay, qué guay, qué guay. Mola, mola el minijuego. Quiero saber cómo han hallado los demás. Venga, let's go. Y escena 5. Vale, está Skyrim en Kingdom Hearts 1. Esto es en Ciudad de Paso, en la cueva esta, antes de llegar a la casa de Merlin. Casi al final del juego, cuando le entrega el amuleto. Escena 5. Tú ganas. Prega esto. Es mi hermoso, asegúrate de volver a mí. Hmm, estará fácil. No te preocupes, lo voy a hacer. ¿Promise? ¿Promise? Sleeping Worlds. Escena 5. Vale, eh... Cuando Kairi le da el amuleto de Prometida en Ciudad de Paso. En Kingdom Hearts 1, en el canal secreto. Es que se me vienen a la cabeza las imágenes, es increíble. Es que va tan rápido, ¡buah! Es mi hermoso, asegúrate de volver a mí. No te preocupes, lo voy a hacer. ¿Promise? 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 Esto es Kingdom Hearts 1. Es... Ciudad de Paso. Antes de... Después de que Sora... Encuentra a Kairi y se despide de ella. Okay. Ewan... Take this. No te preocupes, te lo haré. ¿Promise? 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 Quiero saber como han ayudado a los demás. ¡Venga, let's go! Escena 5. Vale, esta me la sé. De Kingdom Hearts 1, estamos justo debajo de la casa de Merlin, en Ciudad de Paso, y aquí es cuando te dan la prometida. Que ves a Kyrie, pero en realidad es a Aerith, porque es como un espejismo raro, y te dan la prometida. Con el Pawn Book creo. Es que yo, las de Kyrie me las tengo que saber, pero las de mi bro y de Slim... Hostia, a ver si me he equivocado. ¿Canal secreto? Aro de Ciudad de Paso. Si te metes ahí está la casa de Merlin. Son muletas. Uff, Dai ha sido bueno, eh. No me ha metido el 3D ni el 0.2, que son los peor que llevo. Me ha metido una del 3D. Vale, vale, vale. Vale, eh, Kingdom Hearts 1, la promesa con Kyrie en... Ciudad de Paso. Debajo de Merlin, básicamente. Ok, estás venido. Toma esto. Es mi trato幸ino, hazlo de volver a mí. No te preocupes, te voy a dar. la promesa escena extra nivel extreme a ver esto esto como no sea de esto que es escena extra nivel extremo para posible desempate ay no esto no es de kingdom mars eso es trampa a ver no reconozco ese escenario me trolearon me trolearon este era extra nivel extreme nivel extreme esto que es esto no sale en kingdom hearts perdón por la broma me ha gustado me ha gustado esta madre mía que cojones tío que es esto por favor o sea el fornita ha hecho mucho daño yo decía yo digo no sé como no sea ciudad de paso o no sé es que no sé qué lugar era ese pero bueno lo peor que yo me ha metido una escena extra nivel extremo joder esto es fake ¿no? ¿será algo de Atamai? no esto es muy raro ¿no? joder let's go no veas tío qué crack fin hostia qué pena ya se ha acabado ya está qué bueno tío qué rata hostia qué crack qué grande fiera mastodonte hostia joder pues muchas gracias por haberme dejado participar a ver cómo han quedado los demás bueno pues ya cortamos primero que nada me presento soy Sergio Rivera y bueno ya como comentario final primero que nada me gustaría agradecer a Erick y a Day por darme la oportunidad de participar ustedes saben que yo les tengo muchísimo cariño y me da mucho gusto que me incluyan en este tipo de dinámicas y me hace realmente muy feliz aparecer en su canal gracias muchísimas gracias por tomarme en cuenta les mando un fuerte abrazo a ambos y un gran beso para ti a Erick y pues a ver cómo me fue porque para serles franco hubo dos escenas de Dream Drop Distance y de Parts by Sleep que yo sí estoy bastante oxidado en el aspecto de que hace mucho que no juego estos juegos entonces pues a ver a ver cómo me fue pero me divertí mucho y buena drogada caí caí por un momento caí pero buena drogada buena drogada agradezco nuevamente que hayan pensado en mí para participar y pues ya veremos los resultados finales a ver cómo me fue y bueno tuve al capitán de la guardia de mi lado espero que eso me haya ayudado ay ya ay en fin bueno seguimos en contacto yo me despido ya no alargo más esto porque si no el video se les va a ser eterno bueno muchas gracias por todo nuevamente bye ya ha acabado el video ha habido algunas veces que me he trabado vale o sea me he trabado algunas veces porque básicamente me confundía en el orden que tenía que decir las cosas título mundo tal pero más o menos creo que se me ha entendido a lo que me refería vale espero que mis respuestas cuenten a saber cómo los juzgados lo van a verificar y bueno mi mensaje final para este video es que muchísimas gracias por esta por esta por este minijuego que hemos hecho entre todos y que ha sido magnífico y sobre todo darle muchas gracias a Dai por hacer el video que es quien nos ha puesto las escenas y es posible esta coloración entre todos con este minijuego súper divertido la verdad así que muchas gracias por este juego me ha encantado y que oye que si la gente lo vota positivamente a lo mejor volvemos así que ahí lo dejo y bueno que ha sido un placer por mi parte y que ya nos veremos bueno pues como habéis podido ver el reto ha sido bastante divertido no he sacado demasiada buena puntuación pero bueno yo me lo he pasado muy bien y principalmente con la escena final ¿os ha gustado esa escena de desempate? que tonto que pues nada soy tonto que vamos a ver una pequeña broma por darle ahí un toque después de tanta tensión de a ver si acierto o no acierto pues una forma de liberar esa tensión ¿verdad? sí sí estuvo muy bien y bueno para ser el primero hemos tenido un doble empate pues sí nada el próximo tendré que subir el nivel que hay gente aquí muy experta en esto y le tengo que le tengo que subir el nivel si no me las aciertan todas aunque bueno aquí pues no hay que hacer desempate porque como no hay ningún premio material nada el presupuesto del canal es cero euros así que no da para tanto el canal no da para un premio más que eso es la satisfacción de de saber ser experto en Kingdom Hearts y por supuesto de pasarlo bien hombre yo creo que yo creo que en eso habéis ganado todos porque yo también me lo he pasado muy bien viendo como como gustaba mi juego sí y bueno pues nada pues ya os emplazo al siguiente reto de Dai que en fin ya tengo ideas maquinando por la cabeza y enseguida las pondré en práctica no van a ser ya del mismo estilo bueno en un futuro quizás pero tengo otros tipos de retos también pensados y en fin a ver si también os gustan pues sí si alguien se anima a aceptar el desafío pues lo puede decir por ejemplo en los comentarios o por Twitter o como queráis la mujer que quiera pues está invitado y será bienvenido a participar pues nada gente pues espero que os haya gustado el vídeo y que lo hayáis pasado bien y hayáis disfrutado viéndolo muchísimas gracias por haberlo visto y a ti Dai por haberlo preparado también nada ha sido un placer y nos vemos en el próximo hasta pronto adiós y Gracias por ver el video.